Ya les doy paso a los micros Vamos a ver Permitir ¿Cómo me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Inge, si se le escucha Gracias, muy amables Perfecto Bien, a ver, vamos primero a nuestra aulita virtual Para colocar el presente del caso Cálculos básicos Para leer dos Primera clase de la semana Ejercicios de balances De energía Aplicando cálculo de terapia Como ustedes es la única Es la única ocasión en la cual no existe Error en la base de datos del aula virtual En todos los otros paralelos Siempre tenemos Siempre tenemos esta falla Que dice que hay error y tanta cosa Bien Vamos a ver cuántos Tuvo 39 personas aquí en la sala Y han colocado su asistencia 34 personas Siempre están ahí Siempre Ah no, ya son 40 Mira, veamos Arrancamos con 40 personas Veamos con cuántos Con cuántos terminamos Vamos a buscar la presentación Oh, carapas No encuentro No encuentro No encuentro ¿Qué es lo que pasa? Cambios de inteligencia, aquí está. Sergio, ¿podrías bajarle un poquito el volumen de la cosita? Gracias, miles. ¿Puedo en algún punto enchufar esto? Pero me dicen que me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. Ah, a ver, primero, en el aula virtual, en el equipo de cálculos básicos 2, posiblemente, bueno, capaz que aquí en materiales de clase, ustedes bajan al Chemical Engineering Handbook, y les he colocado esta Physical and Chemical Data, datos físicos y químicos. Se lo abro para que lo vean de esta versión de Perry. Son cerca de 374 páginas, si más no me equivoco, si me la memoria y no me es ingrata. Sí, 374 páginas, 374 páginas de datos físicos y químicos, y tienes todo esto, ah, tienes desoluciones acuosas, presiones de vapor, tienes densidades, incluso de líquidos orgánicos e inorgánicos de solución, solubilidades, coeficiente de expansión térmica, el coeficiente de Julie Thompson, para el efecto de Julie Thompson. Son constantes críticas, compresibilidades, calores de combustión, calores de solución, que esto ya vamos a ver más adelante, propiedades termodinámicas, y aquí encuentras, pues, de cualquier cantidad, incluso diagramas de moler, y propiedades de transporte para varias de las sustancias, ¿no? Entonces, es algo bastante, bastante completo, mucho más completo que las tablas que tenían ustedes, de Sengel, o las tablas de Himenblau, o las tablas de Fenton. Y esto fue por pedido del otro paralelo, ¿no? Aquí está, lo encuentras en materiales de clase, dentro de materiales de clase, el handbook del ingeniero químico, y ahí tienes el capítulo número 2, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Que son datos muy, muy completos, ¿de acuerdo? Bien. Déjame ver, ¿en qué, en cuál nos quedamos? Yo creo que este es el capítulo, ¿sí? Correcto. Vamos con este ejercicio de aquí. Entonces, entonces, chicos, la idea es que vamos leyendo el enunciado del ejercicio, mi solicitud es que vayas sacando tus datos en tu cuaderno, en lo que tengas ahí para apuntar al lado de ti, ¿verdad? Y, pues, lo vamos resolviendo juntos, lo vamos resolviendo juntos, yo intentaré hacer el problema con el diagrama de Moliere, sacan esto también, con el diagrama de Moliere, o si no, pues, tomamos los datos del manual del ingeniero químico que les acabé de compartir, ¿vale? ¿Listo? Entonces, empecemos, dice, dos corrientes de agua se mezclan para formar la alimentación de un calentador. Los datos de proceso son los siguientes, ¿no? Me decían ustedes, oiga, profe, ¿y cuándo utilizamos la presión absoluta o cuándo utilizamos la presión manométrica? La presión manométrica se utiliza cuando tú estás realmente al frente del equipo y ves en el manómetro cuánto está marcando la presión que tienes dentro de tu caldero, por ejemplo, ¿sí? Y ya puedes, ya con esa presión puedes trabajar y dirigirte directamente a tus tablas, ¿sí? Pero, si el problema no te dice lo contrario, siempre se asume que la presión que te da el ejercicio es presión absoluta, ¿de acuerdo? Salvo que el ejercicio te diga lo contrario, le tomas como si fuera presión manométrica, pero por lo general, ya te digo, es presión absoluta. ¿Cómo transformar de presión absoluta a presión manométrica? Creo que es algo que ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores y es simplemente sumando. Sumas la presión manométrica más la presión atmosférica y tienes como resultado la presión absoluta de tu sistema, ¿de acuerdo? Pero, claro, en la parte de academia te vas a encontrar con trabajos, con problemas que están redactados a pepel y lápiz. Si el problema no te lo especifica, tú asumes directamente de que es presión absoluta, ¿sí? Es diferente a que si el problema te dijera la presión manométrica es tal valor. Bueno, ahí se le debe sumar la presión atmosférica y tomaríamos como atmósfera de referencia la de Guayaquil, o sea, a nivel del mar aquí en el Ecuador, que es una atmósfera de presión. En la vida real, cuando ya salgas de tu parte profesional y te encuentres frente a un caldero, te encuentres frente a un equipo, siempre vas a leer la presión manométrica, o sea, la que está en el relojito, en el manómetro. Tú dices, ah, mira, en este equipo tengo tal presión, te ubicas en qué lugar geográfico te encuentras, estás a nivel del mar o estás en las montañas, etcétera, y le sumas a la presión del manómetro lo que veas tú en tu presión atmosférica, y ahí tienes la presión absoluta, ¿de acuerdo? Que esto les quede claro. Venga, dice, las corrientes salen del calentador a través de una tubería con ID, aquí me quiero detener también unos segundos explicando esta parte, dice 6 centímetros ID pipe, por una tubería con 6 centímetros de internal diameter, diámetro interno, ¿sí? Si bien esto podría parecer un dato sencillito, ¿verdad? Decía, bueno, me da el diámetro interno en la tubería, no es tanto así. Déjame ver si logro dibujar aquí una tubería, mira. Dependiendo del fabricante de la tubería y del material del que esté hecho en la tubería y el destino que va a tener la tubería, vas a tener distinto espesor en la pared del tubo, mire, distinto espesor. Tu fluido, sea un gas o sea un líquido, ¿verdad? Va a pasar por el diámetro interno, que es lo que en el fondo nos interesa, que es lo que nos da el problema, el diámetro interno, ¿vale? Pero, va a ser diferente el espesor que tenga cada tubería en función de, por ejemplo, el material que está construida. Segundo, la tubería va a ser para hacer roscas en la tubería o va a ser una tubería que tú vas a soldar. Ahí el espesor va a cambiar. Material, destino de la tubería y en función de eso va a cambiar el espesor. Las tuberías, por lo general, te venden por el diámetro nominal que le llaman. Debes haber escuchado, si es que has estado en algún proceso de tu, de albiñilería en tu casa, que, por ejemplo, las tuberías de agua comunes para la casa te dicen tubería de media pulgada. Sí, pues tubería de media, ¿no es cierto? Tuvería de media pulgada. Y tú dices, bueno, esta media pulgada es del diámetro interno, es del diámetro externo. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Como te contaba, ese es del diámetro nominal. El diámetro nominal del tubo, ¿vale? Entonces, dependerá de cada fabricante, no es igual un tubo de plástico, que un tubo de metal, que un tubo de cobre, que un tubo de hierro, que un tubo de acero. Y es ahí donde vienen estas otras consideraciones. Ah, esta tubería es roscada. La pared, el espesor del tubo, va a ser más grandecita, ¿no? Para que pueda soportar el efecto de las atarrajas aquí en el espesor. Ah, no, es que esta tubería va a ser para colocar con bridas. Va a tener otro espesor. Esta tubería va a ser para soldar. Va a tener otro espesor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el problema es muy académico. Lo que te dice directamente seis centímetros en diámetro interno de tubería. Súper académico. En la realidad, lo que te van a decir es una tubería de, qué sé yo, media pulgada, o dos pulgadas, o tres pulgadas, lo que sea. Y es misión del ingeniero pues, encontrarte la tabla de las tuberías. Es decir, a ver, ¿de qué tabla estamos hablando? A ver, ¿de qué tubo? Ah, estamos hablando de un tubo de acero. Hay tablas estandarizadas de las tuberías. Dices, ah, mira, una tubería de acero inoxidable o de acero negro de diámetro nominal media pulgada o una pulgada, o tres cortes de pulgada, qué sé yo. El diámetro interno está al valor y el diámetro externo es de otro valor. ¿De acuerdo? Y esto te va a servir mucho para hacer todo lo que son cálculos de transferencia de calor, transferencia de materia. ¿De acuerdo? Entonces ya te digo un dato adicional para que lo veas. Un problema súper, súper académico. Te simplifica muchísimo la vida. Dice, calcule la cantidad de calor que se requiere a la entrada del calentador, que se requiere colocar en el calentador en kilojoules por minuto, si la corriente de salida es vapor saturado, si la corriente de salida es vapor saturado, a la presión del calentador, a los 17 bares absolutos. Aquí un dato adicional. Dice, considere despreciable la energía cinética de líquido en las corrientes de entrada. O sea, la energía cinética de estas dos corrientes que están entrando aquí las puedes considerar despreciables. Bien. Vamos. Entonces, una de las primeras cosas que debe hacer un ingeniero en formación es realizar un esquema o un diagrama que represente el proceso sobre el cual va a ser su balance de energía. ¿Sí? Aquí es muy sencillo, ¿no? Este es un boiler. Este diagrama o este esquema del proceso tú lo puedes construir sin la necesidad de haber visto un calentador previamente. ¿Sí? Porque puede venir la idea del estudiante de decir ¿Cómo quiere que haga yo un esquema de un calentador si nunca he visto un calentador? ¿Vale? Básicamente para hacer el ejercicio de balance de energía no necesitas haber visto previamente el calentador sino saber qué le entra y qué le sale y saber si es un sistema cerrado o es un sistema abierto porque en base de eso es lo que se elige en la ecuación para el calco entonces tú dices ¡Ah! Sistema abierto entalpía ¡Ah! Sistema cerrado energía interna ¿de acuerdo? Sistema abierto trabajo sobre el eje shaft work Sistema cerrado flujo de trabajo flow work eso es lo que tienes que tener tú claro ¿Sí? Podemos compartir ahora miren coloco yo aquí en el buscador algo que diga boiler y te va a salir de baja en el boiler que es un calentador que es una caldera yo te la pongo aquí pues para que la veas es un tanque de agua puede ser tranquilamente un boiler ¿Sí? por donde entra una corriente de agua fría y sale una corriente de agua caliente pero a nivel industrial los boiler son equipos a ver si encuentro una bonita foto de un calentador sí mire esta foto está bastante bonita mira un equipo que por lo general es de disposición horizontal se le llena de agua como tú puedes ver aquí en el esquema que nos presenta esta este autor ¿Sí? y pues por la parte interna de los tubos está la llama del quemador claro se transfiere toda esta energía desde el fuego hasta el agua el agua se pone hervir en la parte superior tienes una cámara donde se concentra el vapor ¿verdad? es ahí donde tendrías por aquí un manómetro un es lo que tendrías por aquí un manómetro ¿verdad? mira que te dice que presión de vapor tienes tú dentro y que son los 17 bares que tenemos aquí nuestro en nuestro ejercicio ¿vale? entonces ¿qué es lo que te interesa a ti? diferenciar sistema abierto o sistema cerrado luego hablaremos ¿hay reacción química o no hay reacción química? pero lo permite el sistema abierto o el sistema cerrado esto por los datos definitivamente es un sistema abierto sé que entran dos corrientes fíjate que ahora mismo por el valor de esa energía no me interesa cómo están entrando esas corrientes ¿por qué tuberías están entrando? porque simplemente no es no es importante eso debido a que el problema nos dice considere despreciable la energía cinética que tienen las corrientes a la entrada es por eso que no te da ningún dato para las corrientes de entrada o sea no te especifica por qué tipo de tubo está pasando eso a la entrada pero si te lo dice a la salida mira en nuestro sistema entran dos corrientes la corriente 1 la corriente 2 y tengo como salida la corriente 3 ¿sí? bien entonces primera destreza del ingeniero montarte un esquema un esquema de cómo es el proceso dos y esto ya también te viene de los cálculos básicos uno escribir la mayor cantidad de información que tú tengas de cada una de las corrientes mira ¿qué es lo que tenemos aquí? tenemos el flujo de cada una evidentemente si hacemos un balance de masa pues masa que entra es igual a la masa que sale 120 más 175 tienes 295 de salida bien sabemos de que la corriente 1 el FID 1 y el FID 2 están a 30 y 65 grados centígrados nos coloca aquí la el problema ¿sí? y calculamos la entalpía de cada uno de ellos ¿no? ¿cómo calculamos? pues tienes varios caminos tablas de tablas de entalpía o y como es agua pues puedes utilizar tranquilamente las tablas de vapor pero en la parte de líquido subenfriado o utilizas un diagrama de Moliere yo voy a utilizar un diagrama de Moliere para que ustedes vean dónde se ubican estos puntos ¿no? entonces es en 5 y 30 grados centígrados vamos al diagrama de Moliere Moliere está por aquí muy bien aquí está el diagrama te dice que es líquido subenfriado te ubicas en la zona del diagrama en la cual tengas pues 60 grados centígrados y mira recoges la isóter no queremos sacar mi bolígrafo azul mira aquí tenemos 40 aquí tenemos 50 o 60 ¿qué es este? ah 80 dice 50 si más o menos 60 por aquí está mira 60 grados uy estoy con el pulso súper malo que ahí estás en la isóterma de los 60 grados centígrados ¿no? y líquido subenfriado y aquí lees la una aquí arriba aquí abajo lees la primera entalpía de la corriente de entrada la otra te dice 30 grados centígrados vamos a ver los datos aquí no los datos dicen 30 y 65 grados centígrados los lees directamente en el molier si no te acostumbras a leer el diagrama de molier vas a las tablas de vapor y le colocas aquí la entalpía entonces yo pienso y digo no sé capaz que es una duda que tengan ustedes ahora se me viene a la cabeza y me dirás pero ¿por qué profe voy directamente a la entalpía? ¿por qué no busco el qué sé yo la presión o por qué no busco yo el volumen específico por qué no busco la entropía por qué no busco otra variable por qué no busco la energía interna por qué tengo que irme directamente a la entalpía la respuesta está en el tipo de sistema que es este es un sistema abierto tengo flujos de entrada entonces para hacer mi balance de energía en sistemas abiertos debo yo tener entalpía son varias formas de energía no te olvides cambios de entalpía cambios de energía cinética pero me dijeron que para las corrientes de entrada no les tome en cuenta cambios de energía potencial el problema no me da ninguna referencia para la energía potencial calor ¿verdad? y el shaft work en qué sistema abierto entonces tengo yo trabajo en el eje no, no, no no tengo nada que mueva dentro del boiler al agua ya está entonces puede ir eliminando por eso es lo que le sacas le va a sacar del dato bien y lo mismo hacemos con la la entalpía de salida ¿no? que dices agua en vapor dice que está la presión del calentador 17 bares 17 almohadas más o menos y pues buscamos esto en el diagrama ¿no? buscamos esto en el diagrama ¿dónde está? cambios de entalpía ¿dónde estás? si es que si es que llega alguien pido apoyo sí gracias ya 240 grados centígrados que lo tenemos por aquí al isoterma mira y como dice que es vapor saturado lo tenemos por acá ¿no? mira y aquí leemos la entalpía acá abajo yo personalmente me acostumbro más a leer los datos en los diagramas de entalpía en el diagrama de Mollier para el agua y yo personalmente pero a ti te dejo en libertad puedes ir a las tablas que están online puedes ir a las tablas que están impresas las de Felder las de Jiménez Blau las de Sengel puedes ir al manual del ingeniero químico o puedes utilizar el diagrama de entalpía lo que tú quieras eso ya te lo dejo te lo dejo directamente aquí bien entonces con estos datos uno haz un esquema bueno primero lee a profundidad el problema y entiéndelo genial has entendido el problema y dices bien ¿ahora qué hago profe? easy esquema sistema abierto cerrado ah es el sistema abierto perfecto ¿qué le entra al sistema? ¿qué le sale al sistema? siguiente etiquetar la mayor cantidad de información que tengas de cada una de las corrientes luego venimos a lo que es ya hacer los balances como tal ¿si? déjenme ver ustedes están aquí eso y colocar todos los datos posibles que tengas de las corrientes de donde quiera que le saques uy perdón ok ¿dónde estás aquí? ¿dónde estás aquí? ¿dónde estás aquí? oh no pues que me sirve aquí está ya tres tres son los pasos mis queridos estudiantes que debes cumplir para poder hacer los balances de energía primero tienes que hacer el balance de masa todo lo que aprendiste de balance de masa en cálculos básicos uno lo aplicas acá dos buscas la entalpía de cada corriente evidentemente buscas energía cinética energía potencial si es que hay chat work o no tratas de buscar la información que sale de tu problema ¿no? y tercero se hace el balance de energía ese es el orden uno balance de masa dos información de las formas de energía para cada una de las corrientes de entrada y de salida porque el balance se hace cada uno por corriente ¿no? se hace por corriente si tengo 10 corrientes de entrada es un balance por cada corriente ¿de acuerdo? y tercero balance de energía cuando me refiero a balance de energía es simplemente aplicar la ecuación ¿no? es simplemente aplicar la ecuación mira el calor el flujo de calor menos el chef work es igual al cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial calor menos chef work esto ya lo sabemos ¿verdad? una vez escrita la ecuación porque esto sale de que es un sistema abierto no hay reacción química pues vemos que es lo que se hace cero chef work se hace cero porque no tengo partes móviles está claro y el cambio de energía potencial se me hace cero porque pues no tengo información que me dice si es que el sistema sube o baja ¿de acuerdo? ¿qué es lo que me queda? que el calor en mi proceso es igual la suma de energía entalpía más energía cinética ¿vale? y ya escrita la ecuación con que a ustedes les parezca sencillo y digas ah esto está pues no está fácil profe o sea se entiende perfectamente para muchas personas no es tan fácil y cuesta evaluar los términos ya y me podría decir profe pero no decir el problema de que la energía cinética no se la toma en cuenta la energía cinética de las corrientes de entrada mira aquí tienes energía cinética procede desprecindible energía cinética de los líquidos en las corrientes de entrada nada de la salida sí entonces ¿cómo evalúo los cambios de entalpía? pues muy sencillo sumatoria de la entalpía por la masa a la salida menos la sumatoria de la masa por la entalpía de la entrada aquí tienes los términos de la entrada de la salida perdón y aquí tienes los términos de la entrada sí las dos corrientes en una sola y ahora tienes cambios de entalpía 761 por 10 de la 5 kilojoules como te digo no te fijes en 100% en los cálculos los cálculos yo los veo muy procedimentales cáchale de dónde salen las expresiones para hacer esos cálculos de dónde salen las expresiones etcétera para poder hacer esos cálculos de manera correcta ¿de acuerdo? y pues acá lo que simplemente hago es la evaluación de la primero el área del tubo mi área del tubo aquí está el radio 6 centímetros de diámetro total el radio son 3 centímetros listo lo transforma en metros cuadrados por similitud de unidades y evalúo la la velocidad ¿no? la velocidad dentro del tubo es el flujo monométrico dividido por el área aquí está el flujo masico que se le da mi balance de masa cambio de unidad de la masa ¿de dónde sale este valor? metros cúbicos por cada kilogramo ¿de dónde saca este valor de aquí? esta persona que utiliza que está resolviendo el problema ¿qué me dicen de ustedes? ¿de dónde sale este 0.1166 metros cúbicos por kilo? Buenas tardes ¿es el volumen específico del vapor? ¿es el volumen específico del vapor? pues sí Brittany muy buena respuesta mira lo podemos sacar viendo aquí el molier mira aquí tengo yo mi vapor ¿no es cierto? a la salida y está entre mira entre 10 y 20 que si le sacas el inverso pues vas a tener los metros cúbicos por cada kilogramo perfecto es una muy buena respuesta es el volumen específico del vapor ¿y por qué? porque así de sencillo pues nos pide transformar en eso no hay tanta tanto misterio fíjate lo que escribe aquí quien te debe hacerle el problema el cambio de energía cinética es aproximadamente igual a la energía cinética de la corriente de salida ¿por qué? porque se pidió despreciar el cambio de energía cinética en las corrientes de entrada tienes aquí el flujo másico y pues lo transformas aquí en un flujo por minuto ya lo tienes si tú eres observador la magnitud de los cambios de la energía por la entalpía es mucho superior a la magnitud de los cambios que tiene el sistema en energía con respecto a la energía cinética pero mira entalpía más energía cinética suma los dos 761 por 10 de la 5 más 602 por 10 de la 3 sumas y te da 767 o sea fíjate es un cambio muy chiquito de kilojus por minuto y ya lo tienes fíjate aquí está la respuesta del problema este es Q con esto resolvemos el problema ¿qué cantidad de calor debo yo agregarle transferirle hacia mi agua o en mi calentador para pues transformar esa agua en vapor a todos los centígrados ya lo tenemos alguna duda alguna inquietud no creo que el problema dice veamos como les va con este ejercicio las corrientes de un líquido contienen 60% de etano 40% de butano una corriente de líquido contiene tanto de etano tanto de butano y es calentado pues to be heated from 150 to 200 grados Kelvin a la presión de 5 atmósferas bien calcule la entrada de calor requerida por kilogramo de la mezcla considerando no importantes los cambios de energía potencial e energía cinética use los datos de entalpía tabulados y asuma que los componentes de la mezcla que las que las entalpías de los componentes de la mezcla son aquellas de las sustancias puras a la misma temperatura y asuma que las entalpías de los componentes de la mezcla son de las sustancias puras son las mismas a la son aquellas de las sustancias puras a la misma temperatura ya aquí que viene de especial en el ejercicio encontrar los datos así que todo suyo a encontrar los datos de la entalpía tanto del del etano como el butano a ver que te resuelve y resolver el ejercicio se los coloco a través de la pantalla dice un líquido a una corriente líquido contiene 60% de etano y 40% de butano el cual está calentado desde 150 a 200 Kelvin a la presión de 5 bares calcule la cantidad de calor requerida por cada kilogramo de la mezcla considere poco importante los cambios de energía cinética y potencial usando datos de entalpía tabulada para metano y etano y asumiendo que las entalpías de los componentes en la mezcla son las mismas que las de las sustancias puras a dichas condiciones y ya todo suyo lo difícil de este problema es encontrar los datos veamos como les va sony 49 no se unos 5 minutos para ver que tal les va adelante 5 minutos y contando ya le voy a poner aquí al reloj pum 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 eso 5 minutos chicos les pongo ahí el el problema va en 2 4 5 6 6 6 8 7 6 8 10 11 14 19 Gracias. 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 De nada más butano. Perfecto. Simplemente se está calentando. Entonces, no hay, no hay cambio en la composición. Ahí está los 200 Kelvin, la otra hay 150 Kelvin, y fíjate lo que tenemos aquí, primero es una base de cálculo, no? No nos dice que cantidad entra, no nos dice que una corriente tiene eh, tanto por ciento de etano, tanto por ciento de butano, ahí está y que se caliente de 150 a 200, no te dice cuánto, y pues se coloca una base de cálculo, que esto ya lo conocen ustedes, de de cálculos básicos bien si se calcula la cantidad de calor que se requiere por cada kilogramo de mezclado, ah mira aquí está la base de cálculo, pues por cada kilogramo, si dice yo también, leyendo cada cosa, mira ahí está, ah por cada kilogramo, bien luego se plantea lo que es del famoso balance de energía porque ya está hecho el balance de masa, ¿cierto? y están colocadas todas las informaciones que tenemos nosotros de las corrientes de entrada y de salida luego aplicamos la cuestión del balance de energía, que la tienes aquí, sabemos de que no tenemos shaft work, sabemos de que no hay cambio en la energía cinética, porque no nos dan datos para ello, aquí no te inventes nada, si el problema te da los datos, éxito lo calculas y ya lo tienes, ¿de acuerdo? pero si no te da los datos tranquilamente y dices, ve, cinética no me da datos, potencial no me da datos asumo tranquilamente de que sus cambios de cero entonces llegamos a decir de que el flujo del calor que se debe transformar, que se debe transferir a la mezcla, es igual al cambio de entalpía que sufre la misma, ¿vale? entonces tenemos que encontrar la entalpía tanto de etano como de butano que pasa de 150 a 200 grados Kelvin y eso es lo que les debe entrevistar a ustedes y es ahí donde me deben contar si les encontraron o no encontraron los datos ¿cómo les fue? ¿encuentro en qué? no hay ¿o encuentras? no encuentro en listados ¿en qué tablas estás buscando? Sengel no, en Sengel no hay buscan en la del ingeniero químico en las que les enseñé al inicio de la clase que estén materiales del curso Sengel es una buena tabla, sí claro que es una buena tabla no es tan completa como la del ingeniero químico ¿cómo les fue? ¿alguien encontró los datos? ¿qué es lo que hace? a ver, vamos es la compañía no, no usé tus audífonos porque pensé que tenía donde enchufar no, no, que si no será claro yo sí pensé que tenía donde enchufar pero me dicen los chicos que me escuchan bien que empezó el partido no, estoy yendo a Bolivia chico oh ah ¿cómo les fue? también no, 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 no! no, 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 no no no, no libero vamos para đ également todo porqueרי me con todo sections bueno tenemos servту mas h todo la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llevamos nueve minutos. ¿Están escuchando? 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 este silencio es muy preocupante muchachos muy 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 preocupante el del butano ya encontré ya encontraste que es super chévere, ¿de dónde lo encontraste? en las de Perry pero me perdí ahora se estaba y me dice en el diagrama no diagrama, no, estaba buscando en las tablas pero acabo de encontrar y me dice menos 58 coma 27 y 1,42 no no, no, no les debe salir esto a la salida a 200 Kelvin del etano 434 y del butano 130 y a la entrada de butano que digo de etano de etano es 314 y a la salida es 30 esos datos les debería salir ¿en qué tabla encontraste eso tú Dennis Dayana? si tienen dudas por favor pregunten ahora vamos a abrir el diagrama de Perry ¿dónde estás Perry? Perry, Perry, Perry ¿dónde estás Perry? ¿dónde estamos? Inge, el etano ¿cuánto era? el etano te debe salir a 200 Kelvin 434.5 y a 150 Kelvin 314.3 etano y butano el etano el etano el etano se lo encontré ¿en la tabla o en el gráfico? en la tabla en la página 234 234 déjame buscarle por aquí debe estar mi Perry se me perdió mi Perry vamos a verle cálculos básicos libretes aquí está Perry es un arte buscar los datos también el éxito o el fracaso de un ejercicio suele estar a veces en el encontrar los datos uy no pero aquí es que es que y en la 234 está el argón comprimido según esto vamos a ver 234 234 esto es etano super etano super super calentado no no queremos etano super calentado este queremos etano saturado miren del etano 150 la entalpía 313.7 etano etano que esté aquí la entalpía 150 bueno este se ha quedado de otra tabla 314.3 en el libro está 313.7 vale y el otro es de 200 centígrados del etano 200 Kelvin miren tienes 434.2 434.2 434.2 434.2 ahora busquemos del mutano veamos es que muten muten nuten ah pues debe estar casi por la misma página por estas páginas 200 debe estar hay diagramas para aburrirse 222 en la tabla en la 222 222 vamos a ver 222 vamos a ver 222 10 tabla o página es la página de la tabla del buteno el butano 222 ah bien 218 219 220 vapor de benzeno de bromuros aquí está mira butano muy bien gracias a 150 es 29.44 y a 200 Kelvin es 129.71 129.71 bueno 200 y la otra 29. ya está listo entonces fíjate entalpía de las corrientes de salida menos sumatoria de las entalpías multiplicado por uy se me va a acabar la batería por las corrientes de masa déjame ver si tengo por aquí así tengo un segundito le enchufo al computador que se me va se me va a agotar un segundito que se me va a la batería Antes de que nos quedemos sin conexión Bien, ya está, fíjate, como te decía Este ejercicio me gustó porque hay que buscar los datos Y hay que saberle buscar a los datos para ver dónde están Porque de ahí, como tú ves, procedimentalmente hablando, esto no está complicado No, 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 bueno, pienso yo al menos, ¿no es cierto? No le veo difícil decir, uy, no, propio, qué complicado, no lo veo Ya, creo que tenía programado un ejercicio más Sí, un ejercicio más y ya terminamos Dice Vapor saturado a una atmósfera es descargado desde una turbina Descarga de la turbina, ¿no? Desde las turbinas ya hemos hablado Sabemos de que entra a una velocidad, a una velocidad más lenta, etcétera Bueno, dice a una velocidad, a un flujo de 1150 kilogramos por hora Más de una tonelada por hora, fíjate que ya está aquí el dato Bien, dice Vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados de una atmósfera de presión Se necesita como alimentación para un intercambiador de calor Para producirlo, la descarga de la turbina se mezcla con Vapor sobrecalentado disponible desde una segunda fuente a 400 grados centígrados de una atmósfera Que es esta fuente que está acá, ¿no? Mira 400 grados centígrados de una atmósfera Ah, está Bien Dice, la mezcla La unidad de mezcla, el mixer Opera de forma diabática Con eso ya nos da pistas para el balance de energía, ¿no? Opera de manera diabática Bien, calcula la cantidad de vapor Sobrecalentado a 300 grados centígrados Producido Y el flujo volumétrico requerido de la corriente a 400 grados centígrados, ¿no? Bien Nuevamente, dice Vapor saturado a una atmósfera Es descargado desde una turbina A una velocidad de 1.150 kilogramos por hora Vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados de una atmósfera Es necesario Se necesita como alimentación para un intercambiador de calor Para producir Es decir, para producir de 300 grados centígrados Para producirlo La descarga La corriente de descarga de la turbina Se mezcla con Vapor sobrecalentado Que está disponible desde una segunda fuente A 400 grados centígrados de una atmósfera Punto La unidad de mezcla opera de manera diabática Calcule la cantidad de vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados producido Es decir, la M2, ¿verdad? Y el flujo volumétrico Que se requiere de la corriente que sale a 400 La corriente que entra a 400 grados centígrados Bien Entonces, como te decía No te falta haber visto un mezclador antes para decir A ver, ¿cómo será que yo me dibujo un mezclador? No Para ti, para tu nivel de formación El mezclador ahora es de este cuadrado que está aquí Ya está Dos Hacer el esquema Pensar que le está entrando al sistema Ah, le está entrando una corriente Otra corriente Se mezclan ambas Y pum, sale una tercera Genial Bien Luego, etiquetar en las corrientes La mayor cantidad de información que tú tengas De flujos, composiciones Y bueno, como estamos haciendo balance de energía Pues de entalpías, ¿no? Mira ¿Por qué entalpías, profe? Esto es sistema abierto, ¿no? Igual Toda la información que tengas Si es que hay cambio de calor O si es que hay cambio de cinéticas O de potencial y esas cosas ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos dicho aquí? ¿Sé cuánto entra de la de 400? No lo sé M1 incógnita Si la temperatura, si la presión Puede encontrar el valor de su entalpía ¿Dónde? ¿Cómo es agua? Diagrama de Moliere, fíjate Busquemos el diagrama de Moliere Una atmósfera a 400 grados centígrados El Moliere está ¿Dónde estás moriendo? Diagrama de Moliere, aquí ¡Pum! Una atmósfera a 400 grados centígrados ¿Dónde está la isoterma? Aquí está, mira 400 grados centígrados Perdonarán que estoy súper chueco hoy día Y una atmósfera Es acá un bar, ¿no? Mira Acá un bar Y lo tienes aquí ¡Pum! Encuentras tu punto Y lees acá la La entalpía Porque es vapor de agua Ojo Esto es vapor de agua Por eso lo leo aquí directamente Si fuera otra sustancia Tendría que buscarme la vida Para ver dónde está ese vapor sobrecalentado ¿Vale? Eso Eso que te quede claro Bien Más datos ¿Qué otros datos necesitamos? Vamos a ver Aquí Este ya está Tres mil y pico Vapor saturado Así en una atmósfera Como dice saturado O sea que está a 5 grados centígrados Múscula entalpía Esto está justo en la curva de saturación ¿No? Del diagrama de Moliere Justo en la curva de saturación Del diagrama de Moliere Lo voy a poner aquí ¿Dónde estás? Carambas Diagramas aquí Listo Curva de saturación Diagrama de Moliere Lo tienes aquí Pum 100 grados centígrados Una atmósfera Pum Lees acá abajo Entalpía Nada difícil O las tablas de vapor O los bases de datos online O el PERRI Donde los quieres Bien Y nos dice que sale una corriente A una atmósfera de presión De 300 centígrados ¿No? No me acuerdo si eran 300 o más 300 Ah sí 300 de una atmósfera Vamos a ver Para calcular esta entalpía de aquí A mí personalmente me gusta Moliere Pero tú puedes utilizar El El que tú quieras ¿No? Busca el isoterma de 300 La tenemos aquí Pum ¿Verdad? Y pum Le da acá la entalpía A ver Se me cruzaron aquí varias líneas Pero bueno Le debes encontrarte en el Moliere Aquí está el punto 3 Etcétera Ya está Aunque tú no lo creas El éxito de resolver problemas Depende de esto que estamos haciendo Saber hacerte un bonito esquema Bien Súper bien Saber colocar la información que tengas en tu esquema Súper bien Y de ahí Ya entras a la parte procedimental ¿No es cierto? Mira Haga primero el balance de masa Ya está O sea No, no, no No tienes por qué Darle la vuelta Ni inventar cosas Dicen Haz primero el balance de masa Tú dices Vale Hago el balance de masa Ya está Sé que los 1.150 Más la corriente 400 grados centígrados Me debe dar M2 Perfecto ¿Puedo resolver el balance de masa? No, no profe Porque son dos incógnitas Y tiene una ecuación Vale Veamos Donde me saco La siguiente ecuación Entonces tengo aquí ¿No? Digo a ver Haga el balance de energía Genial Calor menos tu shaft work Tu trabajo en el eje Es igual a la entalpía Más el cambio en la cinética Más el cambio en la De la potencial Escribo La ecuación ¿Por qué escribo La del sistema abierto? Porque tengo flujos De entrada y de salida En estado estacionario Sobre mi sistema Bien El calor es cero Porque me dice Que es adiabático Shaft work Es cero Porque No tengo partes móviles ¿No? Delta de cinética Delta de potencial También es cero Que es lo que me queda ¿No es cierto? El shaft work es cero Este es cero ¿No es cierto? Cinética es cero Este de acá Cero Bien Se lo devuelvo a los El cambio de entalpía El cambio de entalpía Es igual a cero Y ya está No pasa nada Entonces ¿Cómo se evalúa El cambio de entalpía? La sumatoria de la entalpía De las corrientes de entrada Menos la sumatoria De la entalpía Por la masa ¿De cuánto es? No, creo que no Creo que estamos igualitos Al lado Mira Entonces Corrientes de salida Aquí tienes Ah no Estos son entradas 1150 por su entalpía Más M1 Por su entalpía Es igual A la entalpía Por la corriente de salida Mira Aquí pues ya tienes Dos ecuaciones Está en función De la masa Del flujo 1 Y del flujo Másico 2 Bien Te pones Resolver las ecuaciones De manera simultánea Ah ¿Qué programa Utilizan ustedes Para resolver Sistemas de ecuaciones? Chicos Permítame un segundito Por favor ¡Gracias! Perdón chicos Como ustedes ven Estoy en mi emprendimiento Hoy día no pudo venir La persona que tenemos Contratada aquí Es por eso que estoy Dictando clases Desde aquí ¿De acuerdo? Vale Y les preguntaba ¿Qué utilizan ustedes Para resolver sistemas de ecuaciones? Personalmente Yo utilizo ES Pero por el R También se puede Dime Sí A ti tengo Sí Puedes pedir Claro Lo que quieras Yo estoy ahora aquí Con mis estudiantes Pero te tomo el pedido Sin problema Todos son sándwiches Calientes De estilo americano Claro Tengo police Pero No Gracias. Y pues es por eso que estoy aquí atendiendo y estoy dando clase desde una de las mesitas y justo entró un cliente. En fin, ya. Alguien me respondió a mi pregunta de qué utilizan para resolver sistemas de ecuaciones. Sí, ya digo que yo utilizo el ES, pero con el R también se puede hacer por matrices. Sí, correcto. Muy bien. Gracias. Es súper importante que un estudiante de ingeniería tenga un software para resolver sistemas de ecuaciones. Porque este sistema de ecuaciones al que hemos llegado ahora es muy sencillo. Es un dos por dos. Es una cosa que debes aprender a resolverlo rápido. ¿Vale? Bueno, les cuento el problema. Resuelve el sistema de ecuaciones. Balance, ecuación 1, el balance de masa. Ecuación 2, el balance de energía. Todo en función de las masas de la corriente que entra y la corriente que sale. Y pues ya lo tenemos, ¿no? Fíjate. Aquí calculo este 3.11 metros cúbicos por kilogramos. La intensidad es el peso específico, o sea, la velocidad, ¿no es cierto? Del vapor que sale, que es el de 400 grados, porque es lo que me pide, ¿no? Y hay una nota especial que nos deja aquí el autor del texto, que dice, si por cualquier cosa no encuentras tú el volumen específico, the specific volume and data were not available, la ecuación del gas ideal podría ser usada para una aproximación en este cálculo final, ¿sí? Imagínate que justo en el examen, ¿verdad? O en la lección, te pongo un dato que no hay ni en el diagrama, ni en la tabla, esto del volumen específico, y dices, ¿y ahora qué hago, profe? ¿Qué mala gente? No, oye, el dato me invento. No, no te inventas. Sino simplemente, pues, le, le, haces un cálculo con la ecuación de ideal, como aproximación. Bien, creo que ya está, sí, ya está, creo que ya entramos a la siguiente unidad, bueno, a la siguiente subunidad, que es cálculos de energía mecánica. Bien, dudas, inquietudes, preguntas, chicos, ¿cuánto tiempo? Son las 5 y 23, estamos, bueno, estamos más de huevo en clase, haciendo ejercicios. Bien, cuéntenme, dudas, preguntas, ¿cómo le ven a los ejercicios? ¿Será tiempo de hacer ya un cajuto para poder sacar los datos personales? Pensaría que es la próxima semana, yo creo. A ver quién hace más rápido los cálculos, a ver quién encuentra los datos más rápidos de las tablas, no sé, para ver cómo les va con eso. ¿Inquietud, pregunta, cuestionamiento, frustración? La inquietud sería aprender a saber bien el PERI, como es la primera vez que uso, me perdí. Ese PERI, yo te digo una cosa, y esto ya es experiencia personal, Denise Dayana y todos los compañeros que están aquí escuchándonos. Para nosotros, en los años 90, tener el PERI era súper importante. Recuerdo que mis padres no pudieron pagar el PERI original, el de la Macro Angel y esas cosas del libro original, pero vendían en la asociación de estudiantes fotocopias del PERI. O sea, los estudiantes escogieron los libros originales y les vendían que le sacaron copias. Y de lo que eran 6 tomos, te lo vendían en 3 tomos. Pues claro, un libro totalmente, no sé cómo decirlo, craqueado, craqueado total. Y claro, si no tenías el PERI, te sentías no ingeniero químico. Y claro, porque ahora tener un PERI digital, 300 páginas de tablas y datos termodinámicos, es definitivamente un lujo. Y claro, hasta ubicarte en las tablas, es algo que toma su tiempo. Pero ya te digo, es súper importante, que aprendas a manejar tus tablas y sepas dónde estás y tanta cosa. Bien, más dudas muchachos. No sé si alguno de ustedes vive aquí en Quito, en la Gasca, o en la Comuna, o en Pambachupa. Espero que no estén afectados y que sus familiares estén bien. Si es que hay alguno de ustedes que vive aquí en la capital y se ve afectado por el aluvio en Viejero. Entonces, ¿dudas, inquietudes, chicos, ninguna? Creo que no, Inge. Pues muy bien, me despido. Les mando un saludo muy grande y pues cuídense mucho, por favor. Adiós. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego.